Música Me gusta el cine, pero no tenemos la dicha de tenerlo en Basavilbazo. Antes sí, cuando era joven, teníamos dos cines en Basavilbazo y siempre concurría al cine. Es más, vivía a media cuadra de uno, o sea que todos los estrenos ahí estaban. Estoy muy contenta porque nos ha venido a visitar el Cinemovil. Quiero hacer un agradecimiento especial por la oportunidad que le dan a nuestros chicos de poder ver una película que tal vez muchos no pudieran tener acceso desde sus familias. Música A la mañana tengo 48 a 50 a la mañana y después a la tarde tengo 50 largos. Son 113 más o menos alumnos que comen todos los días acá. Nosotros tratamos en esta escuela de trabajar mucho los valores. En todo sentido, como se hace en todas las escuelas, pero tenemos talleres de valores donde trabajamos con los chicos para tratar de incentivar en ellos un cambio de actitudes cuando hay comportamientos inapropiados, con la familia, con otras instituciones y aprovechando justamente este tipo de películas que dejan valores, trabajar, porque también lo hacemos en gabinete con películas propias que tenemos, trabajar todo este tema de valores que hace tanta falta en la sociedad actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!